Música Me voy a morir porque voy a grabar el Tower Flower Tower Flower El Flower Tower Como el ball Para probar salida NTS F60 Vídeo para palmodo Igual Para presentación a 60 MHz Admitida a 60 Que quiere morir todo que admite a 60 Se mostrará una imagen durante 5 segundos En el TV Admite a 60 A ver, vamos a probar Vale, entonces admite a 60 Vamos a ver Porque esto se ha hecho tan grande Esto es Detecta Subnormal Así me gusta Ahora me he quedado ciego Y tú no te pares Que sé que te paras ya Es una penca mala Es una penca mala Y una pata te voy a dar Sii Mierda Caguelo Pucata Pucata Es una muñeta que sale el principio Bum 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 Bueno, vamos a ponerle Flow 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 Tower Episodio Piso...episodio...2 Me voy a... Salen todos los putos Vamos allá Está como muy fuerte Me da a mí que está muy fuerte Bueno chicos, vamos a morir ¿No? Del espacio Me va a bajar un poco el volumen Si no una mierda Si me van a bajarla Vale Apagamos luces No sé si se me dé Pero bueno Vamos allá Me voy a morir del miedo Me van a matar cuanta mil veces Tendré pesadillas Que lo sepáis Clotowep3 Yo quiero pasarlo No quiero Cargar 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 Concéntrate Me encanta Venga Revísame No pares la cosa Ah, vale Pareciendo Seguro Me fui a la fuente A coger agua Así que me van a matar seguro Porque el monstruo está por ahí lanzando Ay, 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 cargando 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 Me está doliendo la cabeza Tía Pebollón He cogido agua Mierda Ya está sonando la música ¿La oyen, no? Son la música De ver Mierda Mierda Yo que te dije del oso De la mierda esta Que no había que coger Esperale Lo lleno de la esposa Ahora que no Mierda Pero No parece que no lo he visto No lo sabes Porque Nuestra hay comenta Y yo que hay alguien Me falta Mierda Deja sola No, no Viene Viene ¿Lo oyes? Sí No 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 Escóndete Escóndete ¡Rápido! ¿Está por ahí, ¿lo oyes? ¿Ves? ¿Hasta aquí llega? ¿Qué te creías? Es un muy puto Pero he tirado un poco por equivocación Ahora para de sonar otra vez y vuelve a salir Y así todo el plato Creo que no me haga tiempo No me haga tiempo Ahora para mi no se calore No me voy a poner por aquí No se consigue perderme No es que aparezca, quita cabrón No me voy a poder responder, me va a pillar A supe un poquito de aquí abajo Porque corre tonta, loca ¿El día? Que tal? Que va a parar, una música Te congelo en algo a esta ufa El país que viene a ver Ya va a parado, ya va a parado Veamos si dice verdad Ha parado, ha parado, ha parado Ha parado Ya está bien Como no es muy importante ahí que veo Ya te digo Nunca la he probado, no lo sé Yo creo que sé que te va a pagar la costa No jodas, cállate Creo que soy Porque se ve perfectamente donde estás Habrá de que el niño me llama No se sabe, no se sabe No te preocupes Agua ¿Qué muerto se te da? Lo oigo, lo oigo Dios, ¿qué está ahí? ¡Está ahí! Lo oigo, lo oigo ¿Dónde está ahí? No te preocupes No te preocupes Cógelo Agua de la banda No se levanta, atenta No se levanta No se me ha acusado No se le da la gana No, no se le da la gana No se le da la gana No no, no se le da la gana antes no lo moviste o sobía si estaba en la tuta en el momento pues estamos jugando ah, ah, ah ya repatirá ente a la muchacha piiii plum 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 yo, yo atenta, atenta ojo 3 3 3 es que no quiero encontrarme los cobrilleros hasta el precio es lo que te pareciera de nuevo un piso mundo un campo triste hasta el precio hasta el precio se escuchara mucho con el otro se escuchara mucho oye los pasos oye los pasos aquí a ver de quitarse a la taquilla a la taquilla no, aquí en la habitación mira esto ya lo mismo tendrás que poner a taquilla y aquí una cosa esta para aquí por ahí se ha pasado mas porque se acaba la música tan pronto ¿has pensado? no, al final se acaba me queda solo un beso de agua me cago en la puta que le he gastado dos creo que nunca me acuerdo cual botoneo es tío y la música cuando suena ahora mismo sale se acojonada lo malo es que aquí dentro no se oye la música al piano así que nunca sabes cuando te vas a salir el mosto de la mierda son cuarenta segundos yo lo conté yo lo conté bueno pero no contestarás conmigo la música estaba afuera buscándome si, no se oye la música ahora ya lo conté no le da igual luego sale por aquí abajo igual si tu le des, ahí sale y sale si no no si no la puerta estaba ahí si no 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 Me voy a esperar no suena la música, no sabemos cuándo es bien. 40 segundos. Mierda, estás picada. Ya has perdido tiempo. Me quito trae. O sea que sí. ¿Cuáles estales? Bueno, aquí piso las estales. ¿Dónde coño está la llave para ahí, te acuerdas? Me he dado una manera de pantalada ahí. Creo que está arriba, Mika. Era en la habitación de mí. Va a aparecer por la puerta, te juro. No, o aquí, o bajando por la calle arriba, o por aquí en medio. Qué bien. ¡Odio este juego! ¿Lo entendéis? ¡Ahhhh! Es este portero. Lo sabes. No lo vas a jugar tú. Mamá, que va a aparecer. Tú que está aquí. Mierda. Ya, ya, ya. también he calculado perfectamente por favor 25 26 28 39 y 40 tendria que 46 ya esto esta bien si ya esta 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 2021 32 33 34 39 37 39 401 Hace mucho rato se ponen histérica, entonces la dejo A la de Dios ¡Chica, la de la mamá! ¡Coño! ¡Ella, que es tonta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace suelo! 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 ¡Soy pro! ¡Me escondo sin parar! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Hace suelo! ¡Me imagino que le sube súper en pánico! ¡Y le mata! ¡Yo no sé cómo puede ocultar esa sábana del monstruo tonto! ¡Ve! ¡Hace suelo! 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 ¡Mierda que me pilla! ¡Vámonos para afuera! ¡Hace suelo! ¿Cuánto tiempo es? ¡Hace suelo! 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 Es que no recuerdo dónde era la llave, ya estoy buscando para que el monstruo te vea, no mola eh, y te veía que había más escondientes arriba a vos fuese, uno aquí abajo, uno ya está. Si quieres matarme a mí de un yuyu, odio este juego, lo sabes, ¿no? Se que te hay tres segundos, a las delitos, que miedo era esto, que mal rollito, ahhh ya está ahí, y en que se diga ves. Se queda, desesperable es, está ciego. Corre, ya sabes que la me mereces. Cuenta. Cuenta, cuenta, corre. Mira, aquí hay agua para esto, pero es que solo tengo uno. Me va a salir, porque te ha hecho ruido, me ha hecho ruido, Tere, me va a salir. Me va a salir. No me quede agua bendita, ¿con qué lecho yo hago ahora para pararlo? ¿Eh? Claro, te digo. Tengo que ir a por agua, sí o sí. Me quedas en agua. Me quedas en agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? No voy a parar, no voy a parar, a usarlo Me va a matar Ola Ya está yo Es que el cabrón sabe que estoy por aquí, eh Ok, viene dejadme por aquí Me gusta mucho Me da cuenta Aunque creo que me sale enseguida que entro esa habitación me salen Sí Suerte ¿Qué? Sí Ahí está el punto de eso, no vengas, no, 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 no Uy, si no sale Sí sale ahora Nada, vamos a pasar la actividad Quedate ahí en la habitación Para luego no acabe O sea, la de los perros Este es el lado de los perros Para que venga libre Para que venga libre Te salga al punto así Y lo veas ¿Y por qué tengo que esperar a que venga? Ya es mejor esconderme Ya me has hecho perder el tiempo No Para que venga libre Cabrona Voy a haber escondido ya Y no tener que pasar ahora por esto Que me va a ver luego Dios, 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 Dios Dios, te, me está doliendo la cabeza Ahora aparece aquí de golpe, ya verás Supo que habrá alguna de las antes Sí Y como salga a punto ya se me dispara Sí Y más sin agua que estoy Me quiere matar esta niña Y me hay que pasar otra vez todo Pues yo vi como... Creo que era ahí No viene o qué Está esperando que yo pase, ¿no? No juegas Está esperando que salga afuera ¿Te apuestas a algo? A escuchar No me queda No se me mire cómo está dando Me veo la cabeza y tú Ya tiene que venir No me lo hagas 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 Creo que va mal Sí Está esperando que fuera el cabrón Aquí todo se ve Entra cuando tú sabes o cuando te mueves para intentar salir si no hago oxigenado esa que ahí tengo que hago? aqui no se puedo guardar puedo esperar un poco mas o si ha vedado es que va a salir igual en cuanto salva 1,2,3,4,5,10,7,8,6,8,7,8,8,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Ede, que va a salir. Mira, ven. Ya ha hecho ruido. Ven para acá. ¿Lo has hecho, Drede? No. No, va a ser de calazco. Me va a reír. Claro, como estaba seguida la puerta, no te escuchaba. ¡Coño! Alguien en la puerta aparece de repente delante de mamá. ¿La ventana está ahí? No, no te respondo. Estoy esperando que salga. ¿Puedes hacer algo? La culpa es tuya por esperarme aquí. Ahora me va a matar seguro. Porque no tengo agua oxigenada. Agua oxigenada. Venga, vamos a morir. Vamos allá. Venga, ven a por mí. Te estoy esperando. Jaimito. ¿Viene o no viene? Estoy esperando que salga por ahí, ¿no? Mira, se huele la manga y todo. Oh, este que es para joderme, ¿no? Sí. No viene ahora. Estaba fuera buscándote. Pues estaba así en la puerta. No, esto está, esto está buscado. Cuando lo entras aquí, luego salgas de allí y te pillo. Vamos allá. No, pero la voy a oír ya. Cuenta. Viene. Me ha dado tiempo a aconderme. Toma ya. Pues que tarda en el monstruo ese, ¿no? ¿Qué hace con su vida? No sé. No sé. ¿Qué hace con su vida? No sé. Ya que ir rápido, ¿no? Qué gilipollas es eso. No sé qué está haciendo, ¿eh? No sé. O sea, jodido el juego. Se ha vuelto loco. Vamos a ver si sale ahora. O no sale. Vamos a ir. Yo creo que sí. Al menos el de que esté con la niña. Estoy esperando. No se haya ido para allá, ¿no? A lo mejor está esperando que abre esta puerta. Vamos a esperar a ver si aparece. Porque cada vez que estaba aquí abajo salía, ¿no? Sí. 95. 95. 95. 95. 95. Y ya está. Y no me ha pillado porque me vaya a ver. Sí. ¡Elisa! ¿Cómo estás? Es que estoy muy mal. Me quiere matar. Me quiere matar. Me doy la vida para ahí. No te mueve la cámara si no te puedo mirar. Y hazte para allá. Vale, ¿no? No te mueve. No te mueve la cámara si no te puedo mirar. No te mueve. No te mueve la cámara si no te puedo mirar. Vale, ¿no? ¿Esta puerta? No, no. Es una, es la llave para otro ala. ¿A dónde coño era? Bien, esa. La mesa ahí. No, es una llave. Es una mesa de arriba. ¡Mi caguela puttino! Yo creo que debería ir a por Agua Bendita Y ya he caminado a guardar Que le den por el culo a Juéguete ¿Qué te parece? Que me duele la cabeza, coño ¿Cómo que no cogí la llave? Que lo otro es una llave Pero no me acuerdo dónde era O sea, te has espeñado 20 minutos a esconderte Sí, efectivamente Me he pasado 20 minutos escondiéndome ¿Os gusta? Y 6 minutos para con la llave Y ahora me voy a guardar Y yo para la posa Como que no me ha gustado este juego Y seguro que me pilla por el camino para ir a grabar Ya verás, ya verás Pero ahora ya no Dios, qué dolor de cabeza tengo Gente, que no he dormido Y lo que me espera esta noche Que también va a ser no dormir Porque la nana sigue mala Tengo un dolor de cabeza Y hasta ahí he pesado Es que Escuchen esta música ¿No os da miedo? Porque a mí me da un caguelo Y lo que más quiere ver el puto monstruo al lado No hay gente, no sé Si tú ríete, ríete Cabrona ¿Quieres jugarlo tú? Si quieres No, no, no Intenta pasarte Intenta pasarte a ese monstruo ¿Queréis verlo? Que me salga y que me mate No, no No, sería más sencillo No, no, no Corriendo Pero toma por culo ya Ah, toma por culo Vamos a grabar No, si ahora va a venir A ver, asco En salir, empieza a sonar la puta música Y sale antes Es un niño bajo el monstruo Y ahorita es un niño bajo el monstruo A ver, ese fantasma de aquí es bonito que hay aquí Cuidado No te voy a cuidar No te voy a cuidar Que te voy a tomar por culo Que va a venir el chocabrón A ver, me tengo que meter en la caseta esa Antes de ir a la casa Yo que sé Yo ese paso Me vas a parar la música ya Y cuando para, aparece el puto monstruo en cualquier lado Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Primero a esconderme y luego ya Gracias, he llegado a mi escondite Soy feliz Me encanta esconderme Si Mamá, si fuera en la vida real No se soltiera en la casa Efectivamente Si fuera en la vida real Y ese monstruo pareciera de sopetón al lado mía No salía de ahí Me moría de hambre Siiii Me morir de hambre que va a salir Efectivamente Me morir de hambre que da un susto Ya está ahí Lo oyes, lo oyes, lo oyes Si, ya la parece Un cajeti y como vas a hacer su Mucha cajeti y muchas amortes Es que me parece Es un capullo, es un paesas de cabilla Un cajeti y muchas amortes No se porque poner esa música Osea, mucha música es un cajeti Una puta de pasetes No, lo hacen la puesta para que se caiga en vivo Ahí está Ahí está Ahí están los puestos, ¿lo oyes? Es el puesta la paña que siempre aparece Cerca Muchas gracias De graciao de mierda Vamos a grabar Y hasta aquí hemos llegado Porque ya no grabo más Grabo un plazo Las dos cosas Rellenamos Y guardamos Y hasta aquí hoy Y si os ha parecido poco os aguantáis Porque yo no hago más Dile a Andrea que puede que Andrea y Tere van a jugar por mi ¿A que sí? ¿A que vais a jugar al Tower Power? ¿A que vais a jugar al Tower Power? ¡Al Tower Power cagón este! ¿Eh? 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 Datos guardados Pues Hasta aquí Hemos llegado Gracias Bye bye Yo también os quiero Y se acabó Para Y ahora vamos a parar la webcam También Bueno, si es que encuentro el puto botón Que no sé si se habrá grabado o no se habrá grabado otro rato Suscríbete 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 Gracias ¡Qué tal! Un